A continuación vamos a centrarnos en lo que hemos comentado antes de publicidad, de la Santa Misión de la Virgen del Carmen, que se va a trasladar este próximo domingo 24 de abril a las 5 de la tarde hasta la parroquia de las Viñas, con motivo precisamente de la preparación del centenario de la coronación de la Virgen del Carmen. Va a realizar un recorrido por diferentes zonas, templos de nuestra ciudad y para hablarnos de todo lo que se ha organizado, porque va a permanecer durante toda una semana en la parroquia de las Viñas, regresar hasta la Basílica del Carmen el próximo domingo 1 de mayo. Y bueno, para darnos todos los detalles, ya nos acompaña Jaime Galán, que es el presidente de la Comisión Organizadora de esta Santa Misión. Jaime, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, estábamos hablando antes con Joaquín Vallejo de que los hermanos de la manda del Rocío de Jerez van a estar en la iglesia conventual de Santo Domingo para, además, acompañaros y van a cargar en andas a la Virgen del Carmen por esa entrada del reloj y esa salida de la puerta del rosario. Y dicen que van a tener también algún gesto dedicado hacia vosotros, hacia la Virgen del Carmen. Y bueno, al igual que ellos, va a haber otras paradas a lo largo de este recorrido que, como digo, se inicia a las 5 de la tarde, ¿no? Este domingo. Sí, el domingo a las 5. Y bueno, la intención, la celebración del centenario, que es en 2025, cuando se lleva a cabo, bueno, pues la comunidad de frailes del Carmen, junto con la hermandad y todos los grupos, pues decidimos de empezar un recorrido que se vio truncado por la pandemia, no se pudo empezar y que, bueno, que hemos retomado en cuanto que hemos podido. Y la idea es que el centenario no se basara solo en una procesión al uso, sino que queríamos ir un poquito más allá y, bueno, la fórmula que habíamos encontrado era esta de la misión, que, bueno, lo que hacemos es aprovechar el tirón devocional que la Virgen del Carmen tiene en Jerez, pues para llevarla a parroquias de fuera del centro y aprovechar ese tirón para hacer una misión que no es más que una gran evangelización en barrios de la periferia. Y bueno, pues en eso estamos, empezamos el domingo, salimos, como tú decías, a las 5 de la tarde y, bueno, pues aprovechando el recorrido tan largo que tenemos desde el Carmen a las Viñas este primer año, pues vamos a pasar por todos los templos que hay a su paso y que, bueno, que tienen cierta relevancia con la propia Virgen del Carmen, como puede ser el templo de los Padres Capuchinos, donde la Virgen llegó hace siglos a Jerez a aquel hospicio de San Benito, que estaba en la zona en la que más o menos está ahora el convento de Capuchinos. Entonces, bueno, pues la idea es que todo Jerez participe de este día. Es una forma de acompañar a la Virgen del Carmen en ese recorrido, en esa conmemoración que se va a cumplir dentro de unos años como el centenario de la coronación y, al fin y al cabo, al igual que hemos estado disfrutando de nuestras imágenes de las distintas hermandades durante la Semana Santa, también poder acompañar a la imagen de la Virgen del Carmen, que, como dices, tiene tanta devoción aquí en nuestra ciudad. Va a salir a las 5 de la tarde. ¿Cómo lo habéis organizado de manera logística hasta llegar a las viñas? En principio, la Virgen va a ir en unas andas pequeñitas, porque la idea es que todo aquel que quiera, que tenga inquietud, pueda aportar a la Virgen durante un rato. Las andas, como digo, no van a tener un peso elevado para que todo el mundo, gente mayor, todos los que no son los costaleros de ella, que cada 16 de julio la llevan, pues se puedan acercar tanto la gente de las hermandades que vamos a visitar como todo el público en general. Entonces, pues la Virgen va a estar acompañada de una banda de música también. Hemos querido darle un tono festivo a la procesión de traslado. Iremos también intercalando con Rezos del Rosario. Todas las hermandades que radican, hermandades y grupos parroquiales que radican en los templos que visitamos, pues también están llamadas a participar. Habrá tramos en que cada hermandad aporte a la Virgen unilateralmente. Bueno, queremos que sea un día muy participativo, incluso antes comentábamos, ¿no? Cuando la Virgen llega a la Plaza de Toros, que pasará por allí camino de la parroquia de Fátima, pues va a haber un pequeño acto de la Asociación Taurina de Jerez en la misma plaza de Toros y, como no, la visita de la Virgen al Parque de Bomberos, de la que es patrona desde hace muchísimo tiempo. Y, bueno, pues ellos esperan con mucha ilusión, igual que nosotros, la visita de la Virgen al Parque de Bomberos, porque, bueno, es una circunstancia que posiblemente se tarde mucho en repetirse. Y creíamos que era el momento ideal para hacerlo. ¿Es la primera vez que se traslada hasta la parroquia de las Viñas? Sí. ¿Por qué hasta la parroquia de las Viñas? Bueno, en principio no teníamos un... Teníamos claro cuál iba a ser el programa, pero en principio esperamos a que fuesen los párrocos y las comunidades parroquiales las que pidieran que la Virgen fuese allí. Y entonces, pues, como hablábamos antes, son tres años, lo solicitó la parroquia de las Viñas, lo ha solicitado la parroquia del Cristo de la Sed, de Puertas del Sur, y el último año toda la misión, poniendo un poco en antecedente, toda la misión está coordinada por la Orden de Redentoristas, que ellos tienen su carisma y su vocación es la de la misión. Entonces la misión está dirigida por ellos, y por este motivo la Virgen va a ir en 2024 a la parroquia de los Redentoristas de Jerez, la barriada de las Torres, con lo cual casi que tocamos tres puntos cardinales de la ciudad, equidistantes entre ellos, para que la Virgen podamos decir qué ha pasado por todos Jerez. Y el último año será allí por una deferencia con las familias redentoristas. La salvación también va a tener un papel importante dentro de lo que es la Santa Misión de la Virgen del Carmen. Va a estar en la parroquia de las Viñas una semana. Durante este tiempo se han organizado actividades dentro de la parroquia de las Viñas, que se ha organizado durante esos días. Sí, la Virgen llegará, como decíamos, el domingo a las nueve de la noche, y la Virgen va a ser entronizada en el altar mayor de la parroquia durante la semana que va a estar allí. Habrá por las mañanas, la iglesia va a estar abierta durante dos o tres horas todas las mañanas, a las doce de la mañana se rezará el ángel luz todos los días, habrá visitas a personas mayores y enfermos de la parroquia, y después, tanto por la mañana como por la tarde, hay lo que se ha dado a denominar unas tertulias misionales, que lo que pretenden es acercar a gente de la parroquia, acercarla a la misma, y van a ser unas charlas muy dinámicas, de poquita duración, unos tres cuartos de hora o así, durante los tres primeros días. ¿Enfocado a gente joven? A todo, en general, dependiendo de los grupos, se irán enfocando para que haya un poco de afinidad entre los grupos. Hay horarios de mañana y horarios de tarde y de noche, para que todo el mundo pueda tener cabida en el asunto. Creo, si no recuerdo mal, creo que son quince las charlas diarias que va a haber durante los tres primeros días de la misión, el lunes a miércoles. Bueno, por supuesto, invitamos a toda la población, a toda la ciudadanía, que os acompañe en toda esta semana, en la que se van a organizar estos actos en la parroquia de las viñas, y sobre todo, bueno, pues también ese recorrido, ese traslado, este domingo, y el regreso, que es el domingo 1 de mayo, un domingo muy convulso aquí en nuestra ciudad. Sí, porque en principio estaba programado para el sábado, y bueno, cuando se programó, nos caímos en la cuenta de que era el sábado del mundial. Entonces, bueno, pues, lógicamente desde la policía nos instaron a que lo hiciéramos el domingo, que ya en principio será algo más tranquilo. Y bueno, la hora de salida del domingo va a ser también a las cinco de la tarde. Ah, será en horario de tarde. En horario de tarde, sí, sí. Sí, en horario de tarde, y bueno, vamos a salir hacia la otra parte de la feligresía de las viñas, con idea de que la primera visita que hagamos va a ser el cuartel de la Guardia Civil, con la que también la Virgen tiene mucha relación. Y de allí nos adentraremos en la zona de Madre de Dios y de la Plazuela, porque, bueno, en Madre de Dios ahora está el seminario diocesano, va a haber un acto muy bonito con los seminaristas de la diócesis. Y ya allí, pues, visitaremos a la Hermandad de la Hiedra, la Hermandad de la Amargura, pasar a la Virgen por delante del Teatro de Villa Marta, que, como curiosidad, el teatro se hace a raíz de la coronación canónica de la Virgen. Se construye el Teatro Villa Marta, entonces hemos querido tener un pequeño viño con este asunto. Y bueno, y del teatro, pues, ya cogerá la calle Algarve, que es una calle muy de la Virgen y por la que no transita por cuestión de espacio, porque ya en su paso no cabe. Entonces, pues, este año, aprovechando las andas tan pequeñitas, vamos a transitar por la calle Algarve hasta llegar a la Basílica, que será también en torno a las nueve de la noche. Bueno, en esta primera parte, digamos, de esta Santa Misión, lo que se va a vivir son momentos muy emotivos y, sobre todo, también imágenes históricas, ¿no? Porque no antes la imagen de la Virgen del Carmen ha estado realizando este recorrido y va a visitar esas zonas de las que nos acabas de comentar. Sí, la verdad es que creemos que va a ser un momento especial, la especial devoción que tiene la Virgen entre todo el pueblo de Jerez, ¿no? No hace falta decir que posiblemente sea la principal devoción que Jerez ha tenido durante muchos siglos, más allá de las imágenes devocionales y de la patrona, que, bueno, que tenía otro tipo de devoción, ¿no? Bueno, la Virgen del Carmen era más popular, gracias a Dios hoy la patrona ha recuperado mucho terreno, pero sí es verdad que la Virgen del Carmen, la gente se encomienda mucho a la Virgen del Carmen y ahí es donde se ve la devoción que ella tiene y, bueno, y en el día a día en la Basílica, ¿no? Es un constante reguero de gente el que va y viene a ver a la Virgen. Bueno, pues es una oportunidad también que tiene todas las personas devotas y aquellas personas que están muy vinculadas a la Virgen del Carmen, el hecho de poder portarla a lo largo del recorrido, que eso también es, bueno, pues no es habitual ni se va a poder vivir en otras ocasiones, a no ser que también en los próximos años los diferentes traslados también se hagan de la misma forma, pero es una forma también de acercar la imagen de la Virgen del Carmen a la bendición de toda la ciudad, ¿no? De toda la feligresía de la Basílica del Carmen. Vamos a recordar que será este domingo 24 de abril a las 5 de la tarde la salida desde la Basílica del Carmen hasta llegar sobre las 9 y cuarto, más o menos, hasta la Parroquia de las Viñas, entre tanto. Pues yo voy a hacer un resumen del recorrido que va a realizar la imagen de la Nuestra Señora de la Virgen del Carmen, que a las 5 y media estará en la Iglesia Conventual de Santo Domingo, también hará parada en San Juan de Letrán, en Capuchinos, en la Parroquia de Fátima, en el Parque de Bomberos, en la Plaza de Toros, que no se me olvide antes de dirigirse hacia Fátima y finalizará en la Parroquia de las Viñas. Animamos a todo el mundo, a toda la ciudadanía de nuestra ciudad, a que os acompañe en este recorrido, en esta Santa Misión que va a tener lugar este año y ya, bueno, pues, para el 23 y para el 24, esos traslados a la zona sur, a la sed. Y en 2024 al Perpetuo Socorro, a las Torres. Jaime, muchas gracias por habernos acompañado. Nada, a todos, a todos, siempre. Gracias. Nos vamos a publicidad a la vuelta. Muchos más asuntos que tenemos preparados para ustedes. Vamos a hablar con la Asociación de Familiares de Infermos del Parkinson, aquí en nuestra ciudad. Hablaremos de presentaciones de libros mañana, 23 de abril, Día Mundial del Libro, así que también vamos a tener presente a un autor aquí en este programa del viernes. Todo esto a la vuelta.